Hola, hoy practicaremos la rumba catalana. La rumba catalana consta de cuatro pasos. Los cuatro pasos serían Golpe Índice medio arriba Índice medio abajo Juzgada arriba Golpe Índice medio arriba Índice medio abajo Juzgada Voy a hacerlo más despacio todavía Golpe Índice medio arriba Índice medio abajo Juzgada Golpe Índice medio arriba Índice medio abajo Juzgada Sería así Golpe Índice medio arriba Índice medio abajo Y pulgar Golpe Índice medio arriba Índice medio abajo Y pulgar 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 Índice medio abajo Juzgada Golpe Índice medio arriba Índice medio abajo Y pulgar Índice medio abajo Y pulgar Y pulgar Ahora lo practicaremos El mismo rasgueo De rumba catalana Con estos cuatro acordes La menor Sol mayor Fa mayor Y mi mayor séptimo Vamos a hacerlo despacio Vamos a hacerlo despacio De rumba Y pulgar Un saludo Si Y pulgar Y pulgar Un saludo Y pulgar Un saludo Y pulgar Y pulgar Un saludo Un saludo ¡Gracias! Ahora lo vamos a hacer un poco más rápido ¡Gracias!